Te voy a enseñar como se cambian los empaques de las puertas del refri Claro, no siempre es eso, ¿verdad? Pero pues a veces solo metiéndole calor con eso queda bien O con ajustar las puertas también queda bien Pero si los empaques de tu refrigerador están así Pues ahí sí, mi hermano, hay que cambiarlos Antes vamos a cortar un pedazo del empaque original Porque hay que llevarlo de muestra a la refaccionaria Porque hay de distintos tamaños y formas Y lo ideal es ponerle uno que más se parezca, ¿verdad? Vamos a quitar los empaques dañados Su madre está bien asqueroso, mi hermano Mira, estos empaques son de cerja larga Para no arredarte y al rato quedes peor Pues estos empaques van metidos entre el metal de la puerta y el plástico Justo en la parte media donde está la espuma de poliuretano Este empaque es un poco más difícil de cambiar Hay otros que solo van metidos a presión Y les llamamos empaques de punta de arpón Incluso esos empaques los puedes quitar, lavarlos y volverlos a poner Pero en este caso pues no se puede Mira, aquí tenemos el empaque que vamos a instalar Y también el imán Y como podrás ver, pues casi son iguales, ¿verdad? Vamos a medir Y aquí procura siempre dejar un pedazo extra Por cualquier cosa Porque si lo cortas a ras y la calzoneas Digo, para no decir la cagas Con algún corte Pues no tengas que ir de nuevo a comprar más empaque Con esta herramienta para celulares La neta no sé cómo se llaman Pero vamos a quitar el exceso de espuma de poliuretano Porque como te dije anteriormente Este empaque va anclado debajo del plástico Y si no removemos, pues no podremos meterlo Una vez limpiado el canal Metemos la ceja del empaque Y lo vamos jalando poco a poco La ceja es lo que permite que el empaque no se salga Así que verifica que vaya bien metida A mí siempre me gusta empezar por la parte más difícil En este caso, pues es la parte más larga Porque los cortos la neta Pues es más fácil ponerlos Volvemos a sacar medida del otro lado de la puerta Recuerda que sobre y no que falte Y pues de nuevo Metemos la ceja del empaque Y mira, te voy a mostrar mejor Cómo va metida la ceja De hecho, pues así la neta es más fácil Vamos jalando poco a poco Hasta que llegue el empaque al otro extremo Pues mira, aquí ya tengo el empaque metido Y como podrás ver Le dejo en las puntas un buen de sobra Porque a pesar de la experiencia También me equivoco Y pues la neta es algo normal Ahora de nuevo sacar medida de los empaques cortos Siempre dejando un extra Y mira, aquí viene la parte que más me gusta Hacer que las esquinas cuadren Para eso hacemos un corte en forma de diagonal Ahora ya cuando meta Pues el otro empaque te vas a dar cuenta Hacemos lo mismo con la otra esquina Y ahora sí vamos a meter el empaque Meter la parte corta es más fácil Pero lo difícil es cuadrar los cortes en las esquinas Por cierto, en días pasados Alguien me encontró en la calle Y me felicitó por estos videos Y la neta pues sí sentí chido mi hermano Pues mira, aquí ya estoy haciendo el corte de las esquinas Chuleta de pavo Ahí va quedando mi hermano Eso sí, con este calor Hasta suda el fundillo Así es como quedan los cortes en las esquinas En forma diagonal La neta casi no hago esto No porque no me guste Sino porque pues sí La neta sí quita un poco de tiempo Pero pues hoy en mi día libre dije Les tengo que enseñar a mi comodidad Cómo se ponen los empaques mi hermano Ahora vamos a meter el imán Porque sin el imán Pues no pega carnal También hay que sacar la medida de los imanes La parte plana de los imanes debe de ir para arriba Porque si lo pones al revés Pues no va a pegar la puerta en el marco Le hacemos un corte redondo en la punta del imán Para que no se trabe al meterlo en el empaque Lo vayamos de maicena o incluso talco Para que se le quite lo pegajoso Y cueste meterlo menos Y ahora sí lo metemos Y hacemos el mismo corte en diagonal Porque también los imanes deben de cuadrar Al encontrarse en las esquinas Eso sí, al hacer el corte Pues cuida de no cortar los empaques Porque si no ya valió madres Entonces para eso mejor te recomiendo utilizar una tijera Pues hacemos lo mismo con los otros pedazos de imanes En caso de que te cueste meter mucho el imán Incluso con un alambre lo metes por el empaque O sea por donde va el imán Y haces una perforación al imán Y lo utilizas como guía Así como en manguera en los cables En instalaciones eléctricas Pues así es como quedan los cortes de los imanes en las esquinas Ya va agarrando macizo Así como me ganas de ir al baño mi hermano Pero pues solo de pensar en el sauna del baño Pues mejor me aguanto Para empatar las esquinas podemos utilizar la misma navaja Para eso la calentamos Y la pasamos en medio de los dos empates Y mira así es como queda pegado Esta es una técnica Y es un poco más difícil Pero también hay otra técnica Para empatar las esquinas Para eso puedes utilizar cola loca Y no es publicidad Claro eh Pero pues con esta pega mejor que con las otras Y mira así se ve pegado pues con cola loca Como ves tú Y esta es con calor Bueno pues ahora vamos a echarle pegamento En las orillas del empaque Para que quede mejor pegado Y no se vaya a salir de su base Agradezco a mis queridos seguidores Que siempre me regalan un poderoso Gracias un me encorazona y comparten estos videos Te dejo una comparativa de como se veía antes Y como quedó ¡Gracias! ¡Gracias!